Hoy estuvimos inaugurando el mural que veníamos soñando con ese mural desde hace varios meses y hoy estuvo la gente de Incluir, de Cultura, de la Municipalidad, que fueron quienes lo pintaron y nos acompañaron el circo, que fueron quienes descubrieron el mural. Nos acompañaron los socios, estamos felices. Una organización del carácter que tiene un centro de jubilado, de contención, de prevención, de amor, de empatía, que cumpla 40 años, no es poca cosa. Sigue toda la semana, a partir de mañana comienzan los talleres abiertos, la clase abierta de las talleres que se desarrollan en el centro. Tai Chi, Yoga, va a haber Danza con el Cuerpo, va a haber Clown, va a haber Teatro, va a haber alguna muestra de pintura y de computación, hasta el jueves. Después, el viernes, el gran almuerzo a la canasta, que cada uno traiga algo para compartir. Así que va a haber una mesa enorme, estilo luna de Avellaneda, va a estar el coro municipal del Centro Cultural y va a estar la Orquesta Juvenil. Probablemente fuimos invitados a participar de estos festejos y, bueno, así es como realizamos el mural, que es como un amanecer, es el nuevo renacer, digamos, que es el amanecer de todos los días y es el nuevo comienzo. Esa fue la idea principal y, bueno, que tenga que ver con lo que es San Clemente y la costa. Tuvimos aproximadamente 4 o 5 encuentros que vinimos y, bueno, entre preparación de la pared y bocetarlo y después pintarlo.